¡Hola a todos! Estamos aquí con John Campbell. Hola John, ¿cómo has estado? Hola, estoy bien. Gracias por preguntarme. ¿Cuánto tiempo has estado jugando rugby? He jugado por tres años en total, pero he estado en un equipo por dos años en los Estados Unidos. ¿Dónde están los Estados Unidos? En Massachusetts. Oh, eso es increíble. ¿Cómo has estado aquí en Chile? ¿Cómo ha estado el clima, la gente, la lengua? Es una gran cultura, me encanta. Pasé aquí hace un mes, no sé la lengua, así que es muy difícil. Pero estoy teniendo un buen tiempo jugando rugby con mis amigos, conozco a conocer gente, y espero que aprenda la lengua rápidamente. Ok, genial. ¿Y cómo has estado jugando con la escuela de St. John? Oh, es un montón de divertidos. No sé, la lengua es todavía muy difícil si están gritando a ti para hacer lo que sea. Y no sé qué están diciendo, así que... Pero sí, tengo un largo tiempo. La mayoría de ellos hablan al menos un poco de inglés, así que lo entiendo. Pero tengo un buen tiempo jugando bien con el equipo de B-Side. Genial. Espero que tengas un buen tiempo en nuestro país. Gracias.